Al oír tu corazón y sentir tu palpitar, tan pequeño y frágil eres Para mi eres tan bello como las olas del mar, como el murmullo del viento Y es que no puedo entender porque Dios a mi te confió Para que cuidara de ti Eres tu, mi regalo de Dios, mi tierra que fluye leche y miel La promesa de Dios para mi, gracias Señor Yo te prometo que lo cuidaré y un reflejo tuyo serás Guiaré sus pasos, le enseñaré a caminar y con todas sus fuerzas A tu nombre adorar